Yo soy un boy y bueno, cobro por dos horas 100 euros y por cinco horas 190 euros. ¿Vale? Soy un boy y cobro 100 euros por dos horas de trabajo y 190 euros por cinco horas. ¿Qué hacemos? ¿Ecuación que relaciona la X y la Y? ¿Ecuación que relaciona las dos magnitudes? ¿Cuál es la X y cuál es la Y? ¿Cuál es la X aquí? ¿Qué dos magnitudes hay? ¿Hora y euro? ¿Hora y euro? ¿Y cuál es la X? La hora es la X porque me dicen, según la hora que yo trabaje, pues eso cobro. Si trabajo más horas, pues cobro más. Entonces lo que yo tengo son realmente dos puntos. 2, 100 y 5, 190. ¿Puedo calcular? ¿Cómo? Esto es M igual a X subido. No, era X subido. Esto es dos puntos, X subido y 0. 2, 0 y 0. 3, 0 y 0. 3, 0 y 0. Entonces la pendiente era... M igual a X subido. Bueno, X subido. Y 1, 190. Y 0, 100. X 1, 5. X 0, 2. Y sub cero es cien Más treinta por x menos x sub cero que es dos Y queda que es treinta x más cuarenta Bueno, pues en alguno de los problemas que os van a poner Os van a pedir que identifique que es m y que es n ¿Qué es m? ¿Sí? ¿Cuánto vale m de aquí? ¿Cuánto vale? Y n Y luego, ¿qué significado tienen estos dos parámetros? ¿Qué significa que yo cobro treinta x más cuarenta? ¿Sí? ¿Qué significa? Sí Significa que si este sábado me llamo a una... Me llamo a una despedida soltero A cancelada, por ejemplo Es que no quiero hacerle publicidad al otro pueblo que está más para allá ¿Vale? Entonces, yo quiero hacerle publicidad de aquí ¿Vale? Entonces, si voy a cancelada Yo cobro cuarenta euros de desplazamiento Que llego allí vestido de policía, de vamos, de lo que les gusta a las tías Y están todos borrachos ya tirados por el suelo Y no tengo que hacer tristes Yo tengo que cobrar cuarenta euros por averío Me tienen que pagar Y luego ya, por cada hora que está ahí de espectáculo Cobro treinta euros Muy poco, pero bueno Pero si el boy está de dos bailes y ya está Ya la está de emborracho Eso tarda cinco minutos Bueno, a no ser que quiera servicio especial Pero nosotros no hacemos eso en nuestro negocio ¿Vale? Nosotros no tocar O sea, si quieren metan el billete por aquí Pero tocar no No Nosotros somos Somos De todo, de todo Bueno, este es el problema Tipo Y ahora hay